¿Quieres pasarte la gran pantalla? En nuestro casal de Top Terapia, tú eres el protagonista, o no, o a lo mejor quieres ser el guionista, el director, el escenógrafo... Entre todos realizaremos una película y lo celebraremos con una gran premiere donde podrás invitar a tus amigos y tus familiares. ¡Te esperamos!